Saludos, estas son las más importantes noticias de la República Dominicana recopiladas en la plataforma Miguel Ángel Herrera Video Podcast para este lunes 17 del mes de octubre del año 2022. El Partido de la Liberación Dominicana llevó a cabo una consulta ciudadana con el objetivo de determinar cuáles serían los aspirantes a la candidatura presidencial del 2024. Tras computar finalmente el 72.88% de los centros, Abel Martínez registra un 60-68% de los votos emitidos a su favor. Domínguez Brito 20-73, Margarita Cedeño 16-31, Hernández 1. Margarita Cedeño felicita a Abel por su triunfo. La aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, felicitó a su compañero y competidor Abel Martínez por alzarse con la victoria. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, la ex vicepresidente acató los resultados de la consulta. Felicito al compañero Abel Martínez que ha sido favorecido con los votos de esta jornada, dice Margarita. De igual manera, en el comunicado dice que ella es una defensora de la democracia y que seguirá trabajando para fortalecer el partido y aportar. Participé en este proceso en Buenalit y los resultados no me favorecieron. El ministro de Educación, Ángel Hernández, instruyó a los directores regionales y distritales a utilizar los materiales digitales usados en los años lectivos 2021 durante la pandemia. Hernández apuntó que en los próximos días se reforzará la distribución de millones de libros que hay en los almacenes del Ministerio de Educación los que serán distribuidos en los niños. La medida fue anunciada por Hernández durante reunión con directores regionales. Cerca de dos meses podría durar el Ministerio Público leyendo en audiencia las acusaciones presentadas contra Alexis Medina y los demás implicados en el caso Pulpo. Así lo han estimado abogados de los imputados de este caso por corrupción que se encuentra en audiencia preliminar. El pasado lunes fue cuando los fiscales iniciaron la lectura. Será los lunes y los viernes de los días pautados para conocer a la audiencia. Según el ritmo que llevan, juristas como Ramón Peralta piensa que será en diciembre cuando se termine la lectura. Fallece la esposa del merenguero Rubí Pérez. Rubí recibe el fallecimiento de su esposa al terminar unas presentaciones en Houston. El merenguero se encontraba amenizando una presentación la noche del sábado en los Estados Unidos cuando al concluir su participación fue enterado. Lizardo, quien llevaba 48 años de casada con el merenguero, murió por complicaciones de cáncer. La noche del sábado, Rubí se presentó con la Filarmónica Latinoamericana de Houston siendo su primer concierto sinfónico con la Cooling en la ciudad de Houston. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com, en las plataformas del vocero de Puerto Rico, iVox, YouTube, Twitter y Spotify, más merengue.com, clásicos del domingo.com, eugenio mieses.com, en radio merensalsa RD, saboramerengue.com, radio mil net, tirón FM net, ricas radio, radio latina, bronze radio y la bella radio en Nueva York, en Providence, Rhode Island, mega 94.5. Aquí la música se oye mejor en New Jersey, Samantha Radio Online, bravísima FM en Santiago, ping pong radio.com, generación radio y TV, GIS radio y TV, macaoradio.com y top latina 101.7 en Higüey. Estamos en los canales de televisión de Global 80, La Caleta TV, Boca Chica TV, Cristal TV en el Ceibo y Huácala TV en Fantino para todos los pueblos del Sibao. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y dígaselo a sus amigos. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.